Yo creo que es un reconocimiento realmente muy interesante y muy importante para Almadén porque lo que busca es intentar situar en un mapa, o sea poner un mapa a nivel europeo además es que hay varios reconocimientos y el que se ha conseguido para Almadén es el de nivel europeo entonces ese mapa va a ir colocando los puntos interesantes a nivel tanto de turismo como de química entonces pues para todas las sociedades que están englobadas dentro de Urquén o para cualquier persona pero sobre todo para aquellas sociedades que están englobadas va a llegarles pues esta información y van a tener ese mapa y van a poder ver pues en los diferentes sitios que se va a situar pues y se va a colocar y se va a reconocer la importancia tanto a nivel de química como de turismo entonces yo creo que a Almadén la va a dar muchísimo reconocimiento y va a hacer que la conozca mucha más gente pues la primera fue que bueno Antonio Manuel Rodríguez que es un investigador que tenemos y presidente de los jóvenes químicos europeos pues nos comentó esta posibilidad vino a decirnos que pues había hasta el tipo de solicitudes y entonces pues empezamos a ver que Almadén pues cumplía todos los requisitos y que realmente pues se encuadraba perfectamente en lo que ellos querían o sea ellos querían sitios con una relevancia importante a nivel de química y de turismo entonces además hacía poco que yo había visitado las minas y la verdad que había visto que estaban fenomenal y que pues podía ver perfectamente pues esa relevancia a nivel de química que podemos ver en Almadén entonces bueno pues empezamos ya a movernos y la Real Sociedad que es la que realmente hace la petición porque es la peticionaria intentó buscar otros apoyos para que fuera a nivel europeo teniendo a la SECA que es la Sociedad Analítica y a la Sociedad Química Portuguesa como apoyo fundamental para que fuera a nivel europeo y luego pues ya empezamos a movernos y a buscar otras instituciones como la Diputación, como la Junta, como Mayasa, como las minas de Almadén el Ayuntamiento de Almadén que desde el principio se volcó y luego la Universidad la Universidad pues tanto con las minas como la Universidad en general y fundamentalmente el Ciudad Ractual de Investigación que Julián Garra desde el principio pues nos ayudó mucho a elaborar esta propuesta y a movernos con todo el mundo y pues poder ir a hablar con todas las diferentes instituciones y Enrique Díez también fue uno de los promotores fundamentales para poder comunicarnos con todas las instituciones ¿Qué es lo que buscamos para la Química? Es muy grande porque al final es realmente lo que buscamos o sea buscamos es promover la Química hacer que la Química llegue a la Sociedad y esto es fundamental o sea lo que estamos haciendo es eso que la gente conozca un sitio que tiene interés químico y turístico y eso va a hacer que a la gente le apetezca más visitarlo porque se aunan ambas cosas entonces para nosotros realmente ha sido una gran satisfacción porque estamos eso, estamos promoviendo cosas que hagan que la Química llegue a la sociedad y esto es uno de los pasos fundamentales yo creo que las minas de almadenes son poco conocidas y menos a nivel europeo y yo creo que de esta manera pues hacemos que la gente al visitarlas se dé cuenta de la importancia de la Química